hola chicas qué tal bueno por fin puedo grabar los avances que la verdad es que he tardado muchísimo y me estaba dando cuenta ayer que éramos día 15 de febrero que llevo desde el día uno que quiero enseñar los avances de enero y al final nunca tengo tiempo entonces bueno he decidido grabarlo ahora para que así ya lo tengáis y en marzo veáis los avances de febrero porque si no al final lo vais a ver todo mezclado bueno primero de todos quería enseñar mi primer visco no vale es este de aquí y bueno la verdad es que no me encanta pero me ha servido mucho para aprender para aprender y saber qué fallos he tenido por ejemplo la medida me parece un poquito pequeña pero bueno luego bueno aquí le puse una perlita ya sabéis que yo soy mucho de perlitas por delante y por detrás luego tiene otro error que es que esta parte está abordada son hilos de estos que van cambiando de color y yo pues como siempre tengo la manía de hacer una tirada para un lado otra tirada para otro y se tiene que hacer cruz por cruz veis no es lo mismo este efecto no perdón este efecto que este efecto veis que está más definido los colores bueno luego por otra parte no cogida las medidas de la unión de aquí al lado no las cogí bien las hice irregular y claro pues a la hora de hacer el formato así no de hexágono como se le llame pues no ha quedado cien por cien bien pero bueno para ser mi primer viscorno estoy contenta he grabado el proceso de como lo 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 he rellenado y lo he cosido y en breve os lo subiré vale bueno pues dejo el viscorno por aquí y voy a pasar a esta labor que también hacía un montón que no las he planchado porque bueno así se ve mucho mejor los avances y todo y bueno hacía mucho tiempo que no que no os la enseñaba la verdad es que bueno ha avanzado muy poquito ha avanzado solamente esta parte de aquí y el lado y bueno ahora estaba haciendo la m vale os la acerco un poquito me parece preciosa es un es un diseño que me encanta le estoy estoy ahora muy dedicada al otro al natalicio que estoy haciendo de mi sobrinito porque cuando lo acabe voy a ir a por esta la quiero terminar y he decidido bueno que voy a hacer dos labores únicamente una que la tengo que me va a durar todo 2019 en el bastidor grande y otra pequeña bueno pequeña o otra mano así no pero más no porque si no me agobio a lo mejor un viscorno si llega verano pero más que esto no y bueno me parece súper bonita ya os la acerco otra vez ay 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 que se me va el trípode os la acerco bien para que la veáis la trama me parece preciosa y bueno pues así la llevo vamos a dejarla aquí con el viscorno y os voy a enseñar ahora una de navidad que nos la enseñé acabada os la enseñé a medias y es esta de aquí es este buito lo colgó hay que no me sale el nombre lo colgó elena de punto crucer a love en nuestro facebook y es que no pude evitar bordarlo me parecía precioso y bueno además están hechos con hilos está hecho con hilos de aliexpress entonces bueno quería que vierais lo bien que ha quedado los colores qué bonitos son y estos las estrellas estas las he hecho esperar que os lo enseñó mirar ahora no sé exactamente cuál es el que utilicé pero los he hecho con estos hilos que compré en un tiger hay que se me caído veis estos hilos de aquí yo cuando compro estas cositas sé que tengo más colores pero se sacado estos cuatro para que los veáis yo me animo a comprar este tipo de hilos porque sé que al final lo utilizaré bueno pues está hecho con estos hilos las estrellitas y luego está estas estrellitas de aquí que son este tono como champán aquí no se puede ver muy bien pero son un tono entre champán y colorido de colores rosados y azules están hechas con el hilo que os enseñé en las últimas compras que se llama tresor y bueno pues la verdad es que voy a comprar más de esa colección porque me ha gustado mucho esto a ver tengo esto y un papá noel que seguramente pues voy a hacer como le voy a poner fielto por detrás mi idea es hacer algo así vale pero larguito y aquí ponerle cintas de navidad como para hacer un algo decorativo no sé cuándo lo haga lo grabaré para que lo veáis bueno dejo este aquí y vamos a por el natalicio bueno pues así va mi trencito no me digáis que no es chulo está quedando muy bien esperar que lo voy a coger de otra manera aquí lo podéis ver perfectamente me parece súper chulo cómo está quedando y bueno la verdad es que estoy utilizando el azul de las letras es un azul marino más el gris de las nubes bueno del humo mejor dicho tenía muchísima cantidad en cantidad tenía doble ese hilo y por eso está tanto presente digamos en esta labor entonces por eso los vagones los estoy haciendo los colores más chillones que tenga por casa y luego faltará aquí debajo me he dado cuenta que en el gráfico aquí debajo hay una vía hecha con corazones y que no la estaba haciendo porque no sé siempre me quedaba por las ruedas cuando abría el gráfico el gráfico lo tengo en la tablet y me he dado cuenta que hay como una pequeña vía y hay corazoncitos debajo entonces cuando lo tenga todo terminado haré la vía y ya está pero me gusta mucho cómo está quedando no sé qué es parecer a vosotras pero a mí me está encantando y yo creo que a lo mejor este mes ya lo termino así ya lo llevaré en marcar y ya está bueno y por último os enseño a ver un momentito que este es que está muy grande la tela el sal que estamos haciendo unas amigas que es un calendario y yo solamente tengo hecho enero creo que alguna de ellas ya va por marzo pero a mí me gusta en el mes bordar el mes y ahora que ya ha empezado febrero bueno que ya estamos a 15 pues esta tarde seguramente haré febrero aquí no sé si ahora voy a hacer un borda conmigo y me pondré con él pero prefiero el 1 de enero pues ya acabar diciembre y enmarcarlo lo he querido planchar bueno aún así se ve yo para mí o no sé planchar pero los bastidores la marca de los bastidores no se va hasta que no lo lavas pero lo he querido planchar porque aquí no sé si se apreciará así quizá un poco esta tela es opalescente de esta que brilla mirar así se puede ver un poquito y me daba miedo que ese brillito se enganchar en la plancha o algo y no se plancha perfectamente así la podéis ver bueno y también tengo este que este es muy grande es el de los castellos que os hablé y bueno como veis he hecho solamente lo que he hecho con los borda conmigo que es parte del cielo azul así que nada poco os puedo enseñar el mes que viene espero ahora que ya empieza lo bueno el confeti entonces el mes que viene ya os podré enseñar un poquito más avanzado avanzado y nada todos estos son los avances de este mes y por fin lo he grabado y ya está y espero que os haya gustado y en breve pues ya os enseño más avances os enseñaré febrero este seguramente terminado y seguramente el de home sweet home que ya lo adelantaré un poquito más bueno chicas pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao